bueno y en el juicio que se le sigue a genarco garcía luna allá en eeuu el día de hoy volvió a comparecer jesús zambada garcía el rey zambada y hoy fue interrogado por la defensa de genarco garcía luna y creo que la defensa de genarco garcía luna no se preparó bien las preguntas y ahora les voy a explicar por qué están confundidos quiero recordarles algo en el año 2013 el rey zambada fue extraditado cuando fue extraditado a eeuu declaró ante el gobierno de eeuu que él le había entregado un soborno de 7 millones de dólares a gabriel regino garcía que en ese momento trabajaba junto con lópez en el gobierno de la ciudad de méxico y que este dinero era para la campaña política de lópez ya ven que él siempre ha estado en campaña de hecho sigue en campaña después en el año 2019 en el juicio contra el chapo el rey zambada testificó contra el chapo y declaró exactamente lo mismo que le había entregado estos millones de dólares a gabriel regino y que eran para una campaña electoral de lópez obrador que habían llegado a sus manos bueno pues hoy lo negó hoy dijo que no es cierto y la cosa se puso harto interesante quiero que noten como la pregunta que le hicieron al rey zambada carece de sentido porque le preguntaron que si era verdad que si sí o no el cártel de sinaloa le había dado dinero a lópez para una campaña contra vicente fox ese es el error y ahí es donde digo que la defensa de genarco no se preparó porque vicente fox nunca contendió contra lópez obrador para ningún cargo o sea de hecho cuando lópez estaba en la alcaldía bueno la jefatura de gobierno de la ciudad de méxico no la alcaldía vicente fox era presidente entonces es una confusión pero el tema el asunto de fondo es el dinero que dos veces o más el rey zambada dijo que sí que efectivamente le dio dinero y hoy se desdijo y a mí me hace pensar muchísimo que esto está cañón porque quien gobierna hoy en méxico pues es lópez bueno y ahí va la defensa de garcía luna le recordó que en julio de 2013 declaró ante el gobierno de eeuu haber entregado 7 millones de dólares a gabriel regino garcía que en ese entonces era titular de la subsecretaría de apoyo institucional y policías complementarios y que además estaba a cargo de los asuntos internos de la secretaría de seguridad pública en el gobierno de lópez y que era para entregárselo a lópez y que este dinero iba a ser usado para su campaña electoral y la pregunta fue exactamente esta le pagó o no 7 millones a lópez para su campaña contra vicente fox que ya aclaramos que ahí está confundido el abogado de la defensa de genarco no le contesta el rey zambada no pude haberlo dicho porque no es verdad entonces el abogado insistió de forma recurrente si no recordaba que a través de regino garcía de gabriel regino mandó el dinero a lópez para su campaña zambada garcía el rey dijo no recordar que el entonces subsecretario hubiera recibido dinero señalando que según era para una campaña pero no de lópez obrador si me explico lo que dijo o sea él dice si hubo lana si se le dio a gabriel regino pero no me acuerdo que haya sido para una campaña de lópez obrador y entonces el rey zambada le reclamó al abogado al abogado de de garcía luna a césar de castro que lo estuviera intentando forzar a testificar algo que él no había dicho y de castro el abogado de genarco garcía luna insistía y dijo que mostraría al testigo o sea el rey zambado zambada sus declaraciones del año 2013 para refrescarle la memoria entonces la fiscal se molestó y comenzó a gritar objeción objeción y el juez brian cogan los llamó a ambos a la fiscal y al abogado para hablar con ellos después de esto no se volvió a mencionar el nombre de lópez aunque siguieron las preguntas a zambada sobre si estaba seguro de haber entregado sobornos a nombre del cártel de sinaloa garcía luna con base en los reportes de las entrevistas de fiscales con el rey zambada el abogado de genarco reclamó al hermano del mayo al rey zambada que en 2012 ni siquiera había mencionado a garcía luna como parte de un entramado de corrupción entre el gobierno de méxico y el cártel de sinaloa y que fue hasta julio de 2013 cuando dijo el nombre del ex funcionario de castro relató que la reunión de junio de 2014 con los fiscales el rey no dijo que se había reunido con el presunto abogado del cártel de sinaloa óscar paredes para gestionar la reunión en la cual pedirían a garcía luna que entonces era titular de la agencia federal de investigación de la pgr poner a gente cercana al grupo delictivo de sinaloa en diferentes plazas como la de culiacán el abogado intentó descalificar cada detalle como que el rey zambada primero dijo que llevaba el dinero en dos maletines y que garcía luna los había tomado personalmente e igual habría hecho en una segunda reunión dos semanas después cuando en su testimonio del 13 de febrero de 2023 ayer que el acusado dijo iba con dos personas que habrían tomado los maletines con el efectivo y no el propio garcía luna y dijo el rey zambada a veces escriben mal las cosas y si no recuerdo no recuerdo entonces de castro destacó también que el rey zambada primero dijo que el segundo soborno había sido de tres o cinco millones de dólares a diferencia de los dos millones de dólares de los que habló el día de ayer en su testimonio contra garcía luna y el rey zambada se justificó diciendo es que me daba mucha presión hablar de este señor yo también tengo familia después el abogado recordó que en diciembre de 2017 había dicho que en la primera reunión con garcía luna sólo habría recibido un millón de dólares y no habló nunca de una segunda reunión cuando en abril de 2020 en otra entrevista con fiscales el rey zambada dijo que el pago era porque el entonces titular de la afi ya les había hecho un favor y querían saber si seguiría de su lado es cierto que usted no tiene nada para corroborar que le pagaba dinero a garcía luna le dijo el abogado de de genarco quien reconoció que no tenía documentos para comprobar sus dichos y él dijo entonces solamente queda su palabra y pues zambada tuvo que decir que sí tras calmarse la fiscal lanzó varias preguntas dirigidas al hermano de el mayo para exponer ante el jurado como las entrevistas con fiscales para distintos casos cambian le preguntó tiene usted duda de que pagó sobornos a garcía luna y zambada garcía contestó claro que no estoy seguro el día de ayer durante el primer día de su comparecencia el rey zambada aseguró que entregó 3 millones de dólares a regino garcía debido a que tenía la expectativa de que se convertiría en titular de la secretaría de seguridad pública de la ciudad de méxico durante la administración de marcelo ebrard casa hubón el que es ahora secretario de relaciones exteriores del gobierno de méxico el rey zambada afirmó que en 2008 policías capitalinos lo salvaron de que lo mataran los agentes de la agencia federal de investigación y sicarios de los beltrán leiva que iban infiltrados con ellos durante la balacera que derivó en su captura en la colonia lindavista en la alcaldía gustavo amadero esto es muy interesante porque qué demonios iban a estar haciendo los policías del gobierno de la ciudad de méxico rescatando a este narco si es que no tuvieran acuerdos con él por supuesto que no entonces esto demostraría que efectivamente gabriel regino tenía acuerdos con él y aquí hay algo bien interesante porque vamos a creerle al rey zambada que existían los acuerdos con la policía de genarco y no le creemos entonces que existían los acuerdos con la policía de regino garcía o le creemos ambas o no le creemos ninguna una sí y otras no pues está medio cabrón el 24 de enero para acordarnos el grande sergio villarreal barragán ex policía federal y ex lugarteniente de arturo beltrán leiva aseguró que durante el operativo que detuvieron a el rey zambada llevado a cabo el 19 de marzo de 2009 en la colonia lindavista en la alcaldía gustavo amadero en la ciudad de méxico él y otros sicarios de los beltrán leiva participaron disfrazados de agentes de la siedo del aceido en aquel entonces de la ahora extinta procuraduría general de la república que ellos lo atraparon y después lo entregaron a los verdaderos agentes dijo que antes del operativo ya habían proporcionado datos al ejército respecto a la ubicación del rey zambada que en aquellos años operaba en la ciudad de méxico sin embargo los militares le habían vendido la información a el rey zambada y éste logró evitar su captura por ello cuando localizaron al hermano del mayo al rey zambada en un domicilio particular en la colonia lindavista él y otros integrantes de los beltrán leiva se disfrazaron de elementos del asiedo de la pgr que en aquel momento tenía como titular a marisela morales se acuerdan ustedes y llevaron a cabo el operativo en el que se registró una balacera y requirieron apoyo de la policía capitalina el grande dijo que incluso antes de entregar al rey zambada a las autoridades federales tomaron fotos temiendo que lo fueran a intercambiar ya que en méxico todo puede pasar la corrupción es muy grande y se cambian detenidos en los operativos dijo cínicamente ese día el grande el 20 de noviembre de 2018 gabriel regino garcía que era titular de la subsecretaría de apoyo institucional y policías complementarios y también el encargado de asuntos internos de la secretaría de seguridad pública de lópez desmintió que hubiera recibido supuestos sobornos millonarios en dólares tal como lo había testificado jesús zambada garcía el rey zambada como testigo el día del juicio contra gabriel contra joaquín archibaldo guzmán lo era hace un rato les dije que había sido en 2019 no en 2018 perdonen ustedes en 2019 se le dictó la sentencia el juicio empezó desde por ahí del noviembre o algo así entonces la declaración de el rey zambada fue en 2018 uno de los abogados del chapo el abogado william púrpura le preguntó al rey zambada si en 2005 se habría reunido con gabriel regino garcía y zambada garcía el rey zambada respondió que sí para pagarle al entonces funcionario capitalino gabriel regino algunos millones de dólares para la protección del cártel de sinaloa y ya ustedes escojan si creen o no creen en el testimonio anterior en el testimonio cuando llegó a eeuu o en el testimonio que dio hoy donde negó que haya sido dinero directamente para lópez obrador pero ratificó que el dinero si llegó a este señor nada más que no sabe para qué lo utilizaron gabriel regino pues indudablemente recibió lana del cártel de sinaloa ahora ya no se dice que llegó a lópez obrador porque ya está cañón el que está gobernando es lópez obrador cuando cuando el rey zambada dijo esto así que había sido dinero entregado a gabriel regino para dárselo a lópez obrador las dos veces que lo dijo o las más veces que lo dijo lópez obrador no era presidente eso hay que tomarlo en cuenta en 2013 no era presidente en 2018 cuando era el juicio del chapo no era presidente cuando ahora que es presidente lo niega pues suena a que a caray es que pues estamos hablando del que el señor también tiene mucho poder y yo creo que por ahí vienen los tiros no se atreve a ratificarlo porque hoy lópez es presidente y porque tiene familia también y ahí piensen ustedes en fin a ver qué pasa el día de mañana youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete